El Hotel Jungle Lodge Tikal está ubicado en el destino tropical de Tikal y cuenta con piscina al aire libre y restaurante. También dispone de recepción abierta a las 24 horas y mostrador de información turística donde se organizan rutas de senderismo y otras actividades. Todos los bungalows son luminosos y tienen techo de paja, ventilador, armario y baño privado con ducha y aseo. También hay conexión wifi gratuita. Además, el Hotel Jungle Lodge Tikal cuenta con jardín y bar. Tanto en el establecimiento, como en los alrededores se puede disfrutar de una gran variedad de actividades, como senderismo y visitas turísticas. Este hotel se encuentra a solo un kilómetro de la plaza principal, donde hay tiendas. El Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Santa Elena está a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.